Dame solamente una esperanza Oh, y si, y si no me tengas desconfianza Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Te necesito La vida no puede seguir Si tu te alejas de mi Y hoy te vas a casar Y me voy a quedar solo llorando con seducción Con el alma hacha pedazos y el corazón destrozado Ya nada es igual que antes Besos ya no son el fuego Que me hicieron algún día estremecer Solo, completamente solo Deambulando por el mundo Sin poder olvidar tu amor Porque te quiero Te quiero mi vida, te quiero Porque te amo ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser mi vida? Muriendo poco a poco Como quisiera Que aquí estuvieras Unirnos nuevamente Esta vez no te daré Del saludo del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Y del forro de tu abrigo Eres todo para mi Los años han sido días contigo 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 Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Con nuestro amor Nos podemos defender No nos van a detener Donde vayas tú Iré contigo Cielo azul Y llegaste Como ángel Llegando el vacío De mi corazón Y llegaste Como ángel Yo solo quiero mirarte Solo quiero besarte Y tenerte junto a mí